Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Esta semana se conmemoró en México el Día del Médico Veterinario, Sobtecnista y el presidente de la Federación de este gremio, el MVZ Arturo Sánchez Mejorada, recordó junto con el Senacica, la Secretaría de Agricultura y diversos organismos, la importancia de esta profesión y la sinergia con los especialistas para salvaguardar al sector pecuario y garantizar la seguridad alimentaria. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que hasta junio de este año, la Balanza Comercial Agroalimentaria de México anotó una cifra superhabitaria de más de 5.400 millones de dólares, con exportaciones 14% mayores al mismo semestre de 2021, con un ingreso económico por más de 25.600 millones de dólares. En otro tema, el mismo grupo reportó que en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, solo la carne de res mantuvo una constante tendencia a la baja, con reducciones de entre 3 y 4%, mientras que el cerdo y el pollo variaron dependiendo del territorio. Luis Fernando Aro, director general del CNA, calificó como necesaria la creación de un equipo de trabajo multisectorial y autoridades de gobierno con el objetivo de revisar estrategias que permitan atender riesgos potenciales en temas de seguridad alimentaria. La FAO indicó que después de mantener una tendencia alcista durante seis meses consecutivos, en julio los precios internacionales de los cárnicos se mostraron a la baja. respecto a la carne de res, se informó que fueron los únicos con una caída, esto propiciado por una alta disponibilidad en países clave. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.